Soy Pamela Remy y soy directora creativa. En verdad me enteré muchísimo después que era dirección creativa. O sea, mi primer lenguaje creo, mi primer acercamiento fue siempre a través de la ropa y de la forma de vestir. O sea, me acuerdo de tener de niña reacciones muy fuertes a lo que la gente se ponía, ya sean uniformes o ya sea lo que se ponían mis hermanas. Me acuerdo de tener una sensibilidad importante a lo que se ponían. Y a ver, entendiendo que es algo que se puede entender medio frívolo, para mí sí era como importante. O sea, si mis hermanas se vestían de una forma y a mí no me gustaba, generaba cierto conflicto en mi casa. Entonces, eso me pasaba con la ropa. Y luego ya estando en el colegio, con una amiga, hablábamos todo el tiempo de que nos íbamos a poner y cosas así como bien ligeras. Y poco a poco eso se fue desarrollando en las clases de arte del colegio, que me puse a dibujar figurines y ropa. Entonces eso como que se volvió un interés real. Y luego entendí que eso tenía como más seriedad, empecé a investigar más. Y luego había este programa en la tele, en e-entertainment, que se llamaba Fashion File, que lo dirigía Tim Blanks, que es un periodista importante en el mundo de la moda. Y claro, el acercamiento que él tenía a la hora de hablar de moda y de colecciones y de diseñadores, era sumamente profundo, era artístico. Había una propuesta, había una respuesta. Entonces creo que Tim Blanks fue mi primer contacto real con moda. Y eso es, no sé, pues trece años, tercera y media, por ahí. Y luego lo fui como te digo desarrollando en el colegio a través del dibujo. Y luego ya decidí, digamos, estudiar. Pero bueno, en realidad antes que eso hubo como un episodio muy gracioso, muy representativo, con quien fue mi jefe por muchos años. Yo tenía trece, y ya era, digamos, no era una niña, y tenía, digamos, decisiones un poco, no sé, pues de querer llamar la atención, de repente, con lo que me ponía. Y me acuerdo un día fue al Jockey Plaza con mi mamá, y se me acerca un señor mayor, y me pregunta por todo lo que tenía puesto. Y me da su tarjeta. Y me dice, quiero que vengas a trabajar conmigo, ¿no? De solamente por lo que más o menos me había puesto en ese momento. Entonces yo le dije, tengo trece, pero te tomo la palabra y regreso luego. Cuando termine el colegio, te pasa la voz. Entonces terminé el colegio convencida que lo mío tenía que ver con diseño de moda. Entonces, en ese momento las oportunidades que habían aquí para estudiar moda eran como bien pocas. Entonces entré a modar por un tiempo corto. Y a la vez, digamos, apenas salí del colegio, lo llamé por teléfono a este señor. Y le dije, por si acaso he salido del colegio, ya me puedes contratar si gustas. Y me dijo, ¿qué estás haciendo ahorita? Y yo, nada, ven y trabajamos. Y, o sea, con un exceso de confianza en realidad que ahora me arrepiento muchísimo. Me acerqué a su oficina y le dije que podríamos hacer grandes cosas con su marca, ¿no? Luego me fui dando cuenta que así no funcionaban las cosas, pero en ese momento estaba convencida de que sí, que tenía todas las herramientas, digamos, para poder trabajar en moda, ¿no? Y no ingresé como practicante a este sitio. Era una marca de ropa de chicas, ¿no? Lo cual, además, en ese momento me hacía sentir como muy realizada porque era una marca de ropa que yo consumía y mis amigas chéveres consumían, que era esa marca KIT, ¿no? Entonces entré como diseñadora a los 16 años, me parece, al área de diseño, ¿no? Con una head designer, digamos, y yo con ella. Y ahí realmente entendí cómo funciona un negocio de moda, ¿no? En Lima, además, que es un lugar tan particular para desarrollar moda, porque en realidad no, 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 en ese momento además no existía, digamos, un, un, este, no sé, pues, un, una trayectoria, pues, de cultura de moda tan, tan importante, ¿no? Entonces, este, yo de hecho tampoco la tenía, ¿no? Pero, pero digamos que ese, ese, ese espacio, ese lugar, ¿no? KIT, este, me hacía sentir muy validada como adolescente, ¿no? Y, y trabajar ahí, digamos, como decidiendo qué se iba a poner todo el mundo también, ¿no? Entonces me acuerdo de mis amigas ir a la fábrica, ¿no? Donde yo trabajaba y sentirme como muy bacán, digamos, de tener ese rol, ¿no? Entonces había una validación, digamos, importante para mí de que ese era mi lugar, ¿no? Y que, y que ahí me tenía que desarrollar. Entonces, este, pasaron un par de años, estudiaba y un poco trabajaba a la vez. Y me quedó un poco, un poco corto, digamos, y también tenía una necesidad importante de vivir lejos de mi mamá, ¿no? O sea, bueno, no de mi mamá, pero no vivir en mi casa, ¿no? Mi mamá la quiero mucho, pero, este, quería como ser independiente y ser más grande, ¿no? Entonces quería irme a vivir fuera. Y me fui a Buenos Aires unos años y ahí fui a la Universidad de Palermo, que no es conocida por ser una universidad exigente en realidad, ¿no? Pero, digamos, que en Buenos Aires aprendí un montón, ¿no? Aprendí un montón por cómo se vestía la gente, por todo el tema cultural, ¿no? Por lo rica que era la ciudad, en realidad, a nivel cultural. Y ahí estuve varios años estudiando. Lo cual, o sea, honestamente no soy buena estudiando, ¿no? Pero sí me acuerdo lo fácil que me fue, digamos, trabajar algunos cursos que tenían que ver con tecnología textil, ¿no? Todo lo que había aprendido, digamos, en esos años trabajando en la fábrica. Me hacían entender las máquinas, digamos, tejedoras, ¿no? Las máquinas de la lavandería, ¿no? Y procesos industriales en la ropa. Lo cual, ese fue, creo que, uno de los únicos cursos que me fue bien. Y el otro que también recuerdo mucho que me ayudó, digamos, a entender varias cosas. O sea, hubo como un quiebre, digamos, con ese curso fue Diseño 4, ¿no? Donde realmente había una exigencia muy fuerte por sustentar la colección que estabas presentando. Entonces, ese fue el momento donde yo entendí, ah, ok, el diseño en realidad, si no está sustentado, no es nada, ¿no? Entonces, ese fue mi recorrido, digamos. Y luego, bueno, volví a Perú, ¿no? Me casé, me hice mamá, ¿no? Este, tuve algunos episodios donde maduré, digamos, de cachetazo, ¿no? Y luego empecé a trabajar, digamos, en algunos lugares más corporativos, ¿no? Hacer freelance y qué sé yo. Y volví nuevamente a Kids, donde ya me dieron este rol de dirección creativa, ¿no? Que era un rol que yo en realidad en ese momento, o sea, de pura inexperta, no entendía bien qué significaba. Y no era un término tampoco que estaba tan conocido, ¿no? Pero básicamente significaba que había que alimentar, digamos, y guiar creativamente al equipo completo, ¿no? O sea, eso significaba, por ejemplo, reinterpretar todas las tendencias que venían. Nosotros utilizábamos una herramienta que es un website que se llama WGSN, que es una plataforma gigante donde hay un... No sé, forecast. Donde hay este... Como que vienen todas las tendencias, te explican todas las tendencias, ¿no? Entonces, había que aterrizar eso al contexto local, ¿no? Y al contexto de lo que estaba pasando en Internet, además, ¿no? O sea, lo que pasaba en las pasarelas no necesariamente era, digamos, todo este submundo que podría estar generándose en el Internet, ¿no? Entonces, había como un rol mío de poder interpretar, digamos, esas tendencias al Perú, digamos, y al Internet y a la edad, a la que estábamos trabajando. Y cómo eso también se alineaba, digamos, a la comunicación, se alineaba a... Y bueno, y se alineaba también a la arquitectura. Entonces, en un momento, mi jefe me dice, tenemos que hacer un local, ¿no? Y yo, monstruo, hazlo, ¿no? Y me dijo, no, tú lo vas a hacer. Y yo en ese momento tenía veintitantos años, nunca en mi vida había estado encargada de un proyecto de arquitectura, ni mucho menos. Entonces, mi hijo, selecciona un arquitecto y vas a hacer la tienda, ¿no? Entonces, yo, ok. Entonces, por suerte me tocó trabajar con un arquitecto, Marco Núñez, ¿no? Que era un arquitecto que, digamos, con el que me entendía bien, con quien había un diálogo, ¿no? Y empezamos a hacer locales. Y en esa hicimos once, ¿no? De los cuales también nos encargamos de la construcción, ¿no? Con, claro, un jefe como muy, muy exigente, ¿no? Que estaba como encima, ¿no? Para poder asegurar ciertas cosas, de las cuales quizás un arquitecto experto, digamos, en locales comerciales podría haber tenido, yo en realidad en ese momento no tenía ni idea, ¿no? Que tenían que ver con flujos comerciales, que tenían que ver con alturas, de dónde se ubicaban las prendas, ¿no? Entonces, fue un complemento muy importante, digamos, para mí entender toda la parte también de arquitectura, ¿no? Entonces, porque era como no solamente hago el producto, ¿no? O me encargo, digamos, de qué va a pasar con el producto, pero luego cómo voy a comunicar el producto y luego cómo lo voy a ubicar en la tienda, ¿no? Y luego cómo lo voy a ubicar con respecto a otras cosas, ¿no? Entonces, esa fue, creo, mi verdadera escuela, ¿no? Porque fue una persona que confió plenamente, digamos, en lo que yo pensaba, ¿no? Y yo, la verdad, estaba improvisando y también escuchando un poco lo que yo pensaba que tenía que ser, ¿no? Pero sin nada realmente académico que me pueda validar, digamos, las decisiones que yo estaba tomando, ¿no? Y en verdad era bien joven, o sea, en verdad, en ese momento tendría 24 años o algo así, ¿no? Entonces, eran responsabilidades muy fuertes porque igual esta es una empresa, digamos, que mal que bien vendía y facturaba muy bien, ¿no? O sea, no era una tiendita aquí. Tenían 33 locales a nivel nacional, ¿me entiendes? O sea, tenía que entrar a las reuniones financieras, ¿no? Me enteraba qué estaba pasando, veía toda esa parte también, ¿no? Y veía cómo mis decisiones tenían un impacto, digamos, en lo comercial. Entonces, esa fue como mi verdadera escuela, como te digo, no solamente a nivel creativo, pero también a nivel comercial. O sea, había una exigencia de, digamos, no poder hacer un buen balance entre ambas, ¿no? Y lo otro que era importante era que, digamos, este jefe que tenía me preguntaba constantemente si la marca era de verdad, si la marca era true de alguna manera, ¿no? Y me lo cuestionaba constantemente. Entonces, ahí también creció, digamos, mi interés por cuál es la identidad de esta marca y si es que esa identidad realmente es honesta, ¿me entiendes?, con su público. O sea, si no es toda una mentira, ¿me entiendes?, comercial, sino que realmente tenga, digamos, un propósito y de que se entienda, digamos, a la hora que sale el producto, ¿no? Si tú ves como un par de jeans, ¿me entiendes? O sea, hay jeans que están llenos de licra, ¿no?, que están todos lavados, ¿no?, que es como que tú lo ves y es como una prenda que se puede sentir como pasajera, ¿no? Por otro lado, puedes ver un par de jeans, ¿me entiendes?, que, no sé, como unos Levi's, unos 501, ¿me entiendes?, que lo agarras y lo ves y es una prenda, ¿no? Entonces, ese nivel de cuestionamiento con respecto a la identidad pasaba por todas esas partes, ¿no? Pasaba por todas las partes que la marca tocaba. Entonces, como habiendo tenido esa escuela, ¿no?, dije, bueno, yo podría hacer esto para otras personas, ¿no? Entonces, ahí fue cuando decidí montar, digamos, todo el estudio, ¿no? Entonces, cuando nace Blanco, ¿no? A mí me pasa esto, que hay momentos donde tengo una seguridad con lo que estoy pensando, una confianza absoluta cegadora, ¿no?, con lo que estoy haciendo, que no... Es como la cuestión, ¿no?, pero estoy como muy segura de lo que estoy haciendo. Entonces, en ese momento me pasó eso, que estaba convencida que tenía que hacer este estudio, ¿no? Que lo que tenía que ofrecer, digamos, era una propuesta integral de todas las partes, ¿no? Entonces, el día de hoy, mi estudio ofrece proyectos donde se atiende branding y se atiende arquitectura, ¿no? Y esto se basa, digamos, en una identidad que es tan sólida que simplemente habla a través de los diferentes lenguajes. Y eso es como llegué, ¿no? O sea, creo que he tenido un montón, ¿no?, de diferentes tipos y de hecho también coincido ahí con Karina, que no todos los que me han tocado los he llegado a conocer, ¿no? Entonces, tengo como diferentes... diferentes mentores o maestros, ¿no? El ejemplo de mi jefe de toda la vida de Kids era como definitivamente un mentor y maestro y cualquiera de esas cosas que... ¿Me entiendes? Porque sí, él era consciente muchas veces que me estaba enseñando, me llevó de la mano, digamos, a entender cosas que yo jamás en mi vida había visto, ¿no? Fábricas y qué sé yo. También me enseñó lo importante de hacer un negocio, ¿no? O sea, creo que eso es algo que sí creo que define mucho mi trabajo, ¿no? El rol comercial que puede tener, que puede tener, digamos, un proyecto. Y después he tenido como... creo, figuras muy influyentes en mi vida, ¿no? Ya sean musicales, ¿no? Tengo, digamos, este tema que en realidad estoy obsesionada con la música y escucho música todo el día y me lo tomo como muy en serio, digamos. Este es un ejercicio, digamos, que considero que es como vital, ¿no? Diría que después, como han habido un par de comediantes que han tenido como mucho que ver en lo que... en cómo me manejo, ¿no? O sea, mi forma de trabajar es muy de cerca, ¿no? Tiene mucho que ver el humor. Yo, como herramienta, el humor me es vital, ¿no? Porque puedo tener reuniones muy serias y muy difíciles, digamos, pero se hacen fáciles si es que uno tiene, digamos, cierto manejo con el humor, ¿no? Como que todo lo llega a suavizar, ¿no? Entonces, mis grandes influencias a nivel humor son Louis C.K., Dave Chappelle, ¿no? Y mi amigo Jaime Ferraro, que es comediante también. Entonces, digamos que el humor para mí es vital, ¿no? Y, digamos, que no encuentro constantemente gente que se ría de mis chistes, pero de algunos se ríen y funciona, ¿no? De verdad, sí es algo que soy consciente, digamos, y uso y me es inevitable. O sea, me es inevitable tratar de ser graciosa, ¿no? En mi casa también, digamos, hay esa vena. Pienso que mi papá es un aficionado a los chistes, ¿no? Y hay eso, ¿no? Y luego, a nivel trabajo, pensaría que más que... O sea, porque a veces cuando uno entiende mentores lo entiende siempre como una figura vertical, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Y en mi caso, como yo no he ido a la universidad o por lo menos no siento haber ido a la universidad, tuve la experiencia, digamos, de la universidad, pero no tuve, digamos, algo que me removiera, digamos, con respecto a lo que hago en la universidad, ¿no? Entonces, pensaría que quienes realmente me han enseñado un montón de cosas es la gente con la que trabajo, ¿no? Porque yo al venir, digamos, del mundo de la moda, ¿no? Y luego dedicarme a temas de branding o temas de arquitectura, ¿no? Son todas cosas que en realidad cuando monté el estudio no tenía ni idea cómo hacer, ¿no? Pero sabía que lo podía hacer si es que tenía, digamos, a la gente correcta, ¿no? Entonces, yo hace... Cuando recién empecé, digamos, todo esto, me contacté con una chica sueca que se llama Carolina Forsberg, a la cual le tuve que como vender la idea de que este proyecto que estaba montando era monstruo y que iba a resultar. Y ella era como, pero no hay nada. Y yo, no, no, pero va a haber, solo que hay que hacerlo, todavía no está hecho, ¿no? Entonces, la convencí de que salga de su trabajo para que venga a trabajar conmigo. Y ella es diseñadora, ¿no? Es una chancona. Y con ella he aprendido en realidad todo sobre el diseño gráfico, ¿no? Y su influencia ha sido tal, digamos, que mi obsesión hoy en día por grillas constructivas o por tipografías o por interlineados es bien fuerte, ¿no? O sea, realmente ella ha calado en mí, ¿no? Entonces, creo que ella es una de mis maestras como más importante y es la persona con la que trabajo y con la que estoy al lado y no necesariamente hay esta verticalidad, ¿no? Pero, digamos, hay esta horizontalidad en la que se comparte y se desarrolla y se trabaja que creo que es súper bonito porque yo vengo como sabiendo que no sé de estas cosas, ¿no? Entonces, luego las he aprendido como de cerca. Y por otro lado, todos los proyectos de arquitectura que trabajo ya hace algunos años, los trabajo con Arturo y Gustavo Getzinovac, que los conocí porque en un momento yo estaba haciendo construcción, ellos estaban haciendo un proyecto y nos conocimos y fue como, ah, o sea, tenemos que trabajar juntos siempre, ¿no? Y yo en realidad creo que hasta antes de trabajar con ellos no había entendido realmente la arquitectura, ¿no? Cuando empecé a trabajar con ellos y a conversar con ellos habían conversaciones tan profundas que tenían que ver casi con lo existencial, ¿no entiendes? O sea, la arquitectura tiene eso también, ¿no? Que es súper especial. Que una vez que como que la entiendes no la puedes como desentender, ¿no? O sea, no es que, ah, ok, bueno, ¿no? Como que una vez que ya piensas de una forma que ya entiendes la arquitectura como que ya creo que no puedes retroceder, ¿no? Entonces, ellos han sido mis otros grandes maestros, digamos, con la arquitectura, ¿no? Y es en realidad bien chévere para mí, ¿me entiendes? Poder aprender y a la par, digamos, estar desarrollando proyectos, ¿no? Que además son exitosos y además en los donde siento realmente que desde mi trinchera o desde mi lugar, ¿me entiendes? Si hay cierto, si hay como cierta influencia, ¿no? O sea, si es que yo digo, este, este, o sea, me ha pasado con algunos proyectos, este proyecto es así, ¿no? Tiene estas características, se comporta de esta forma, habla de esta forma, no deberíamos pasarnos acá, ni allá, ni allá, y bla, 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 y son conversaciones que son totalmente compatibles con la arquitectura. Entonces, eso lo he encontrado profundamente interesante. Entonces, con respecto a mis influencias o mis maestros, te diría que un poco va por ahí, ¿no? Y otra gran influencia, pues, son mis papás, ¿no? Que su forma de ver el mundo, el trabajo, las relaciones, cómo tratarse, ¿no? Ha sido algo que luego he apreciado mucho, ¿no? Como que no todos tienen desarrollados, digamos, una inteligencia emocional, ¿me entiendes? Que entiendan el valor que eso tiene a la hora de trabajar. Entonces, diría que ese es un poco el superpoder que tengo, ¿no? Que tiene que ver con cómo te llevas, ¿no? Con cómo lo manejas, ¿no? Y lo que me gusta de cómo se manejan los proyectos en el estudio es que se siente con el cliente siempre como que estamos en un equipo pateando hacia el mismo arco, ¿no? Muchas veces me dicen que yo me comporto como si fuera socia del proyecto y es como, claro, ¿cómo me debería comportar si no? O sea, me importa igual que a ti, ¿no? Que esto funcione y qué sé yo, ¿no? Entonces, no me tomo, creo, todo tan en serio, pero el trabajo me lo tomo bien en serio, ¿no? Pero igual me río en el proceso, ¿no? Creo que es importante tratar de disfrutar todo lo que se pueda, ¿no? O sea, creo que yo siempre he sabido que soy, que tengo un rol creativo, pero siempre he entendido mi lugar y yo no soy diseñadora, ¿me entiendes? Y eso es algo con lo que a veces estoy en conflicto, ¿me entiendes? Porque sí puedo diseñar algunas cosas, sí puedo tener como apreciaciones muy claras con respecto al diseño, puedo ser gran crítica, ¿no? Pero, o sea, honestamente no siento que es el lugar donde yo resalto, ¿no? O sea, donde yo resalto tiene que ver más en la dirección. Y eso lo he sabido siempre, ¿no? O sea, me acuerdo de chica en el colegio, ¿no? Como sentir que tengo talento, pero entender cómo, o sea, confirmar como en muchas partes que en realidad no era talentoso en algunas cosas. Entonces, en los deportes no era talentosa, ¿no? O me encantaba la música, pero me dabas una guitarra y era como, esto no es lo mío, ¿no? O me ponía a dibujar y lo hacía como bien, ¿no? Pero no tan bien como otros, ¿no? Entonces, digamos, creo que he podido ser crítica conmigo o he sabido entender cuál es mi lugar, ¿no? Con respecto al diseño, ¿no? Había una cosa también que yo vi una serie que se llama The Keepers, que eso no lo tienes que poner si quieres, de unas monjas, una historia terrible, ¿ya? Pero había un momento de esa serie que realmente con el que me sentí conectada, de una señora que habla de cómo fue la primera vez que yo vi una monja. Y cuando la vio, sintió una felicidad extrema y que ella sabía que también quería ser una monja, ¿no? Como que había una especie de representatividad, ¿no? De empatía, pues no sé, ¿no? Y yo me acuerdo desde muy chica, ¿no? Querer, digamos, estar pegada a todo este glamour con el que viene, digamos, el tener un estudio, ¿no? O dedicarte a algo que tiene como cierto grado de sofisticación, que está en, como, que tiene que ver con el arte, pero también tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Entonces, todo eso a mí me llama la atención desde chica. Entonces, digamos, siempre he sabido que este es el lugar donde voy a estar, ¿no? Y luego la sensibilidad que uno tiene, como que se hace evidente con respecto a los, a sus otros, ¿no? Este, entonces, siempre he sabido, digamos, cuál es mi rol, ¿no? Bueno, no lo he sabido siempre, yo, pero lo he ido descubriendo con, 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 digamos, con tranquilidad, ¿no? No he tenido un conflicto fuerte de, pucha, no, yo he debido ser más diseñadora, o en esto fallo, ¿no? Porque luego me doy cuenta cómo mi rol es importante para articular una serie de cosas, ¿no? Entonces, este, hay cierta, hay una aceptación, pues, ahí, ¿no? Que no necesariamente la tomo como una derrota, ¿no? De entender el rol del director, ¿no? Mi día a día, como me imagino cualquier persona que tiene un estudio, tiene una empresa, es como bien intenso, este, bien acelerado. Hablo todo el tiempo, este, o sea, no es que yo me siento y tengo momentos de silencio para, no. No, hablo todo el tiempo al final de la semana o del día, detesto el sonido de mi voz, detesto el sonido de mi voz, estoy saturada del sonido de mi voz. En verdad, no me parece que es el mejor, este, pero, ¿me entiendes? Es como hablo constantemente. Entonces, tengo reuniones todo el tiempo, ¿no? Este, muchas veces con los clientes o con el equipo, ¿no? Que tiene que ver con escuchar y con un poco dar, dar la opinión, ¿no? Este, y bueno, manejar una empresa en general y eso, de alguna manera, balancearlo con la vía familiar, ¿no? Este, por suerte, digamos, yo he crecido en una casa donde todos trabajan, entonces, este, no pensaría que cargo con tantas culpas con respecto a la cantidad de horas que le dedico. Creo que puedo balancearlo bien en el tiempo, digamos, que dedico a la casa también, ¿no? Este, entonces, mi día a día básicamente son reuniones. Ahora que, digamos, la mayoría se dan por Zoom, simplemente son por Zoom y son más, ¿no? Muchas veces ahora tengo que ir a obra y cosas así, ¿no? Pero en realidad no es que haya cambiado tanto, digamos, la pandemia no siento que me cambió tanto mi día a día, solo lo hizo como que sea en este lugar y más con la computadora, ¿no? Me gusta un montón tener una reunión difícil y tener, y concluirla con éxito, que usualmente creo que me pasa, ¿no? Y básicamente tiene que ver porque el, no quisiera usar la palabra energía, pero como la onda de la reunión, ¿me entiendes?, termina en un buen lugar, ¿no? Entonces hay una conversación incómoda con el cliente de revisión de presupuestos, de arquitectura o lo que sea, creo que la puedo llevar a cabo de la mejor manera y eso me trae como mucha satisfacción. En realidad, como, no sé si es que hay una actividad que me guste más que la otra, creo que depende el día y depende lo que, ¿no?, lo que pase, ¿no? Hay reuniones donde presentamos investigación, digamos, que son sumamente importantes porque, digamos, el cliente está en la misma página que tú y es como súper rico eso porque es como que estás listo, digamos, para entregarte a lo que, o el cliente está listo para entregarse, digamos, a esa propuesta que estás haciendo, ¿no? A las cuales, además, les metemos muchísima cabeza y muchísima, o sea, entendemos mucho nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, sí es como trabajo bien duro, digamos, para llegar a ciertas conclusiones y que sean como que te llenen, digamos, en lo emocional, en lo existencial y también en lo comercial. Entonces, tratamos de atacar, digamos, todas esas partes. Hay reuniones de diseño, digamos, que son espectaculares, hay otras que están bien, ¿me entiendes? Entonces, depende mucho de cómo... Aparte, depende si es que estás como de un humor increíble o te dio migraña, ¿no? No sé, que a mí me da, ¿no? Entonces, este... depende, ¿no? Pero me gusta un montón como lo que hacemos, ¿no? O sea, me parece dentro de todo bien entretenido, ¿me entiendes? Bien divertido y, este... Y sí hay, pues, todo un tema de propósito, lo cual hace que cualquier cosa que hagamos, digamos, me parece chévere, ¿no? Lo pensé y mi primera respuesta, digamos, iba a ser como el Seagram Building en Nueva York porque cuando lo he ido a visitar, ¿no? Fue una recomendación de Arturo, además, ¿no? Yo, acuérdate que estoy empapándome y aprendiéndome día a día de la arquitectura, ¿no? Y realmente sí me impresionó como las dimensiones, me parecieron bellísimas, ¿no? Y, bueno, también, no sé, pues, estaba de vacaciones, entonces todo me parecía como muy impresionante, pero creo que esa respuesta sería si yo fuera arquitecta. Ya que no lo soy, voy a tratar de ser como la más honesta con eso. Y mi lugar memorable es el Kennedy Space Center. Yo hace algunos años fui con mi familia a Disney y nos escapamos, digamos, al Kennedy Space Center. Y, digamos, yo he crecido en una casa donde, digamos, la religión era el cosmos, ¿no? Y el Papa Francisco era Carl Sagan, ¿no? Entonces, digamos que había una cosa, pues, como personal que viene de muy atrás, ¿no? Que tiene que ver con el descubrimiento de los cosmos. Entonces, cuando yo fui al Kennedy Space Center, que además fui con mi papá, ¿no? Que además sabe como un montón de todo esto, ¿no? Él fue el guía a la vez, ¿no? Y, en verdad, estar ahí y ver como todos los cohetes y ver las dimensiones y ver como... Y sentir como la importancia de las misiones que simplemente reducen absolutamente todas las misiones a cero porque esa es como para mí, el disco, ¿no? Como las misiones de Apolo es como lo más importante, ¿no? Y toda la exploración en el espacio en general, ¿no? Como reduce creo que absolutamente todas las cosas que yo hago o cualquier persona haga a absolutamente nada. O sea, entonces, nada, mi visita ahí fue como... Realmente me removió. O sea, fue como verlo en verdad, ¿no? Poder ver el Saturno V cortado en secciones, ¿no? Poder verlo con mis hijos, además, ¿no? Con mi marido, con quienes, digamos, de alguna manera los he contagiado también de todo esto que yo aprendí. Entonces creo que ese es mi lugar memorable y si es que en algún momento estás por ahí no te la puedes perder porque es muy impresionante, ¿sí? Ver un cohete de ese tamaño y entender la cantidad de cables que tiene y la cantidad de materiales y entender que hay personas que van ahí adentro, ¿no? Es bien impresionante. O sea, el tema de las dimensiones sí me impresionó, ¿no? Porque conocía, digamos, todos los modelos de cohetes, digamos, estaba enterada, ¿me entiendes? Pero verlo sí es diferente, ¿no? Porque cuando ves una cosa de ese tamaño simplemente no te impresiona. Pero luego, claro, como el lugar que es el, digamos, el hito, ¿no? Este, entonces, nada, ese lugar porque, digamos, que las misiones salen de ahí, ¿no? Y luego ver toda la parte de SpaceX que también está ahí, ¿no? Entonces, esa parte diría que fue como muy importante y hay como una cosa como muy existencial, digamos, en la búsqueda del hombre en el espacio. Y como te digo, ¿no? Y no he crecido en una casa católica. Entonces, este, digamos que, como de chica, digamos, sí hemos tenido muchísimos viajes por todo el Perú, ¿no? Y había, digamos, telescopio de todas maneras, ¿no? Entonces, me entiendo que ha sido algo con lo que siempre he estado cerca. Entonces, si bien no es una respuesta, digamos, de un espacio arquitectónico, este, sí es un espacio que creo que es bien especial para cualquier persona que vaya, ¿no? Y para mí, por la cercanía al tema, también, ¿no? Este, y nada, fue bonito como verlo con mi familia, además, ¿no? O sea, no es que fui sola. Entonces, fue como bien especial. Dentro de las, dentro de las películas que podíamos ver con mi papá, ya que me imagino que estaría aburrido de ver películas de Disney, este, de la sirenita, o N veces, veíamos Cosmos, pues, ¿no? Que había toda una temporada en VHS. Y el, y la introducción del programa es, este, es bien impresionante, ¿no? Porque es como, como lo más grande de todo, ¿no? Y Carl Sagan es una persona muy sensible, ¿no? Este, él, él creo que también ha tenido como gran parte de la influencia porque, digamos que en mis crisis existenciales de niña, ¿no? Al no tener, digamos, una ruta clara con respecto a, a, que hay más allá, ¿no? Este, entender de que uno se vuelve, se vuelve Cosmos después, de alguna manera, porque te vuelves, nada, polvo y lo que sea, este, sí me daba cierta sensación de seguridad y que a Carl Sagan eso le parezca tan importante, a mí también me parecía como, ok, si es que a él le parece bien, entonces es normal, me puedo morir y ser parte de todo esto también, ¿no? Como polvo estrella, pues, ¿no? Entonces, sí, este, no es fácil crecer este, sin, sin esa estructura católica. Todo el mundo, todo el mundo dice, hemos vivido bajo una mentira. Yo, en verdad, hoy en día me cuestiono si es que ha sido la mejor idea criar a mis hijos ateos. Pero, ¿no te parece profundamente abrumador vivir sin como que, ¿qué? Nos morimos y, como me dijo mi papá a los seis años, se te apaga la tele, ¿no? Que para mí era como, ah, guau, o sea, todos nos vamos a morir y luego no hay más, o sea, ¿me entiendes? Como la otra historia, digamos, como que creo que es más, este, fácil de, de la historia, me refiero a la historia de Jesús y qué sé yo, me parece que es más... Tiene un final feliz. Tiene un final feliz y es más fácil de comprender, digamos, y como que te puedes, te puedes desenganchar de esa historia como cuando ya tienes cierta madurez, ¿no? Pero el tener como cuatro años, cinco años y entender tu mortalidad, digamos, sí que me parece abrumador, ¿no? Yo tuve una crisis existencial fuertísima a los seis años viajando por el Perú. Estaba echada, digamos, mirando, mirando el cielo, este, mientras el carro hacía eso. Y cuando te echas en el piso, digamos, no tienes noción de dónde está, cuál es el horizonte, ¿no? Entonces, te puedes sentir medio desorientado, ¿no? Y me acuerdo de sentirme tremendamente desorientada a ver un avión, ver una nube, ¿no? Y como, ¿qué somos? ¿Qué es esto? ¿No? Como que sí, tuve una verdadera crisis. Imagínate si te dicen cuando morimos, vamos a ir al cielo, que de hecho sí es algo que había escuchado y qué sé yo, ¿no? Pero en el momento en el que tuve ese cuestionamiento no tuve una respuesta de tranquila, vamos a estar todos bien en el cielo, felices. Simplemente fue como, deja de pensar tonterías y nos vamos a morir todos y se te va a apagar la tele y como, ¿me entiendes? Continúa, ¿me entiendes? No tienes con tu vida y deja de estar distrayéndose con tonteras, ¿no? O sea, así es, esto es. Así que esto lo disfrutas, más vale que lo disfrutes. Entonces, este, sí, ese opening, digamos, o esa introducción de Cosmos, es bien importante para mí. Entonces, luego, cómo eso se vincula, digamos, al hombre descubriendo el Cosmos y terminar de como confirmarlo al lado de mi padre, digamos, en esta visita al Kennedy Space Center. Fue especial. Y yo fui al colegio Newton y en el Newton los profesores eran, en su mayoría, ingleses y el director, digamos, de secundaria era un profesor inglés que era, digamos, una persona pajísima, muy tranquila, muy en su sitio siempre y aparte había una banda de covers de los profesores que tocaban canciones de los Beatles en falda escocesa que se llaman The Spice Boys. Entonces, mis referentes de profesores, digamos, en el colegio fueron importantes y me acuerdo de haber estado, que no me iba tan bien, digamos, en el colegio, ¿no? matrículas condicionales por injusticias absolutas y me acuerdo que estaba, pues, ahí llorando en la dirección o algo así porque me estaban no yendo bien y él me dijo algo que fue tremendamente importante para mí que fue no se preocupes, a ti te va a ir bien igual, ¿me entiendes? El colegio no es importante. Entonces, creo que esa fue la enseñanza, digamos, más importante para mí, digamos, en el colegio, que me digan que el colegio no importa, ¿me entiendes? Entonces, entiendo el rol de los docentes, digamos, como muy importante y me encantaría poder ser docente para explicarle a alguna otra persona que en verdad no importa. Entonces, de repente, en algún futuro me pongo a enseñar algo y les digo que no es importante en realidad. Además, que alguien como que está totalmente dispuesto de hacer covers de los vites que lo hacían bien, además, con falda escocesa en frente de todo el colegio merecen absolutamente todo mi respeto, ¿no? Y que esa persona que era como el mandamás, digamos, de todo el colegio me diga que el colegio no era importante fue como, ¿en serio tú crees que me va a ir bien? O sea, gracias, de verdad, gracias, porque no le estoy poniendo ni un poco de esfuerzo a todo esto del IV. De hecho, me recomendaron no hacer el IV, que fue como rarísimo, pero sí, me dijeron como, no te preocupes, no lo hagas. Y yo estaba en programa de IV hasta sexto de media, me dijeron, tranquila, no lo hagas. Entonces, estudiar, digamos, que no es mi fuerte, trabajar sí, creo, y trabajar tranquila. Pensaría que todo ha sido difícil y todo ha sido también disfrutable. Creo que si es que fuese fácil lo harían todos, ¿no? Entonces, creo que requiere como disciplina y qué sé yo, pero ¿qué cosa me ha costado más aprender? Creo que hacer empresa ha sido lo más difícil. O sea, realmente entender cómo funciona una empresa, la parte financiera y cómo eso además se casa con mis ideales del diseño, ¿no? O sea, yo no estoy atrás de los chicos que trabajan conmigo exigiendo, digamos, entregas por temas financieros, sino que lo que yo exijo es excelencia en el diseño. Eso es número uno. Y de hecho, sí me han comentado las personas que trabajan conmigo que viniendo, que como vengo del lado del diseño, pero también del lado comercial, entiendo como del balance de ambos. Pero creo que lo más difícil es entender cómo hacer una empresa y con un proceso que es tuyo, ¿no? O sea, decir, ya, ok, yo para poder darle a este cliente, digamos, lo que necesita, necesito pasar por todo este proceso y dura esta cantidad de tiempo y funciona de esta forma y luego hacer plata de ello, ¿no? Este, eso creo que es lo más difícil, porque luego hay cosas dificilísimas, ¿no? Como puede ser lo complejo que es un proyecto de arquitectura, que por suerte no lo tengo que entender al 100%, porque siempre hay Arturo y Gustavo por un lado y después está toda la parte, digamos, de los especialistas que la entiendo, pero no cae bajo mi responsabilidad. Mi responsabilidad tiene que ver más con cómo lo presentamos al cliente, ¿no? Este, y sí, porque las otras cosas me son fáciles, en realidad, que tienen que ver, como te digo, con vender una idea, ¿no? O el trato, o qué sé yo. Este, me ha sido fácil también, creo, por más que me has preguntado que es difícil, me ha sido también fácil como darle el lugar, digamos, a las personas que trabajan en mi equipo, o sea, las considero sumamente importantes, entonces, pensaría que, que, que es algo que se los hago saber, y si no, espero que lo sepan. Este, y, algo que me gustaría aprender, a mí, creo que me gustaría, como, o sea, hay varias cosas, ya, como que sí creo que me parecería súper interesante poder tener una, que de hecho es algo que lo he conversado y medio que estamos coqueteando con ello también, es poder tener como una, como así tenemos branding y tenemos arquitectura, una división de moda, ¿no? Como que realmente sí tenerla ahí para poder trabajar más con marcas de moda, lo hemos venido haciendo cada vez más, ¿no? Y de hecho es algo que, que yo por lo menos lo tengo como muy integrado y me parece importante, entonces, sí me gustaría poder como, más que aprender, ¿no? Como formar, digamos, un área así y en lo personal aprender, a mí me gustaría aprender a tocar piano, pero quizás más adelante cuando, cuando ya tenga un poco de flojera de trabajar, pero creo que sería como maravilloso poder aprender a tocar piano, piano bien, entonces, este, porque, a ver, como aprender la arquitectura no es que estudie, bien, uno y dos, no es que me voy a meter a la carrera, ¿no? Este, entonces, sí, quizás un poco como tú, empezar, empezar como a explorar más el campo musical, no desde, lo laboral, ¿no? Pero tengo una imagen como fija mía a los 60, digamos, que espero llegar, este, tocando el piano, tocando el piano. Mi mamá, este, o sea, su familia tenía una radio y mi mamá era DJ en la radio, entonces, mi mamá es melómana al 100%, entonces, yo tengo muchísima información desde muy chica sobre música, sobre qué ha salido, sobre qué significa, sobre qué es David Bowie, ¿me entiendes? es como filosofía de vida casi, entonces, este, eso es algo como que me, lo he tenido disponible desde muy chica y de hecho, cuando, cuando mi hermana llega, digamos, este, al mundo, yo tenía como un rol fuertísimo de tener que, este, instruirla, ¿no? Porque mi mamá estaría más ocupada con otras cosas y qué sé yo y de hecho, sí me lo tomé bien en serio, ¿no? Como a ver, esto es Radiohead, esto es David Bowie, esto es Pink Floyd, ¿no? Como, por lo menos las cosas que más o menos habíamos aprendido en la casa, ¿no? Este, luego me casé con un músico, ¿no? Este, entonces, sí, la, la, la música es un lenguaje que yo realmente no, no entiendo, como te digo, cuando tenía clases de guitarra de chica, yo sabía que no era mi lenguaje, o sea, yo me puedo imaginar como un espacio, me puedo imaginar como, como una tipografía, o una identidad, pero no me puedo imaginar una canción que no existe, ¿me entiendes? Entonces, entiendo que no es mi lenguaje, este, pero, la música, es, no sé, pues un, lenguaje universal, ¿me entiendes? que moviliza un montón de gente y yo me lo he tomado como muy en serio esto de, de, de la música a niveles de capricho, ¿no? Como, ¿qué quiero, qué quiero escuchar y cómo me gusta escuchar y qué, que, o sea, y me creo además, creo que es como en el lugar donde más segura me siento de todas las disciplinas que existen es en mi playlist, o sea, creo que es realmente donde digo como, mira, mira que bien me sale esto de elegir canciones, y este, pero no, no es mi lenguaje, entonces, sé que aprenderlo, y bueno, y, y mi hijo mayor es músico, entonces, lo tengo como muy cerca, pero no, no es pues mi lenguaje, como quisiera, como quisiera que lo sea, pero cuando, cuando sea así como millonaria, ¿no? Y ya haya conquistado todo el mundo y este, ¿no? Tengo una oficina en absolutamente todos los países, ya quizás ahí me siente con un profesor de piano y me va a ser muy difícil, pero como que sí que lo quiero hacer porque la, la, la imagen de poder como tocar el piano en la casa me parece sublime, entonces, espero poder hacerlo, pero no sé cómo eso se integra a las demás cosas que hago, no sé si se integra en realidad, ¿no? Lo otro sí me era un, la ropa sí me era un lenguaje evidente y además me era muy fácil y además entendía mucho como el poder de las cosas que uno se pone, ¿no? O sea, como si me pongo esto, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, este, y, y lo que la otra gente se ponía, ¿no? Como, porque son todas decisiones conscientes, o sea, lo que tú tienes pues es una decisión consciente, ¿no? Este, no hay decisión inconsciente de la ropa, por más que la gente diga, ay, me pongo cualquier cosa, ahí hay una decisión y a mí eso de chica me parecía interesantísimo, ¿no? o sea, profundamente interesante, yo me acuerdo que lo comentaba y todo el mundo era como, por favor, Pamela, o sea, no es tan importante, ¿no? Y yo veía gente pasar en la calle y decía, mira, esa casaca morada con ese pantalón, con ese zapato y, ¿me entiendes? Y de hecho, en terapia es como de lo que más hablo, o sea, de cuánta información realmente saco yo de lo que se ha puesto una persona, entonces yo a veces comento con mi equipo y digo, pero por favor, es clarísimo, mira lo que tenía puesto y la respuesta está ahí, ¿me entiendes? Porque hay, ¿me entiendes? Hay información en esa decisión, entonces, este, eso es algo que sí es mi lenguaje, ¿no? Y eso, afortunadamente, como, como tiene que ver con lo visual, me imagino, sí conversa bien con esas otras disciplinas a las que me dedico, ¿no? O sea, no creo que vayas, yo a hacer como una canción y si la hago, imagínate, no, no sacaría a ningún lado. Yo, yo me acuerdo de bien chica de entender qué es buen gusto y qué no y de reaccionar, o sea, de tener un montón de reacciones porque no, no necesariamente en mi casa, digamos, ha habido como una formación, digamos, del buen gusto o algo, siempre ha sido como todo bien business, ¿no? Y qué empresa vas a hacer y no sé qué, siempre como bien a ese lado, ¿ya? pero, pero es algo que yo me acuerdo que veía en otra gente y decía, guau, yo, esto me gusta, ¿no? Como esa apreciación estética, digamos, que realmente te moviliza, creo que, creo que es el hilo conductor en todas las cosas, ¿no? y en realidad no sé si tengo una respuesta porque yo siento que estoy en proceso, en realidad, no siento que tengo claro realmente qué, qué, qué es lo que traigo a la mesa, ¿me entiendes? Sé que es importante, pero realmente como no soy diseñadora, sí siento que tengo como un, como que no lo sé todavía, por ahí, si me preguntas en tiempo, podría saber. pero sí hay un tema de criterio, como tú dices, o sea, porque por ejemplo yo no puedo crear un espacio arquitectónico, no tengo la herramienta, ¿no? Pero en todo caso me parece más cercano, ¿me entiendes? O sea, sí lo puedo de alguna manera llevar a cabo con las personas que están cerca, ¿no? Pero, y a mi esposo le critico las cosas que él me trae, no le digo esto, me suena así, me suena así, bla, bla, bla. Entonces hay un tema sensorial, digamos, con todas las disciplinas, pero digamos que el lenguaje con el que me siento más ajena para crear, como tú dices, sí es el de la música. Vi varias de las entrevistas que estabas haciendo, no había mucho en los comentarios ese tema de crecer con internet. Para mí es un, es algo con lo que yo he crecido, o sea, no, y ha sido un medio de expresión y un medio de investigación, serio, o sea, por más que el internet tenga todas las, no tiene como muchas asociaciones negativas con respecto a lo creativo, ¿no? La referencia, o qué sé yo, pero yo encuentro, digamos, como muchas veces más fácil articular mi mensaje con lo que yo encuentro en internet, ¿no? y en lo personal, pero digamos que si es que yo tengo alguna referencia personal, está ahí disponible, entonces, sí siento que el internet es una herramienta importantísima para mí, la cual aprecio mucho, la cual me ha dado, digamos, yo no he sido una persona tan viajera, ¿me entiendes? por las cosas que me han tocado en la vida, pero, vaya que tengo unas buenas referencias porque estoy bien metida en internet, ¿no? entonces, sí, no es que yo tenga, digamos, una expresión a través del internet, no, y las hay, y hay cosas increíbles, o sea, desde chicas trabajando con su cuerpo hasta programadores y lo que sea, yo no estoy haciendo eso pero estoy mirando todo el tiempo y sí tengo apreciaciones y conclusiones de un montón de cosas, ¿no? y tengo acceso, acceso, siento yo como, que a veces, ¿no? es negativo para la sociedad y qué sé yo, pero para mí, digamos, este, poder este, poder ver todo Chapelle Show, digamos, y todo Louie y todo, no sé, cosas documentales, ¿me entiendes? de diseño o películas de Pixar o lo que sea, o Instagrams increíbles o Instagrams feos o memes, que para mí es como, los memes ocupan gran parte de mi vida, el otro día escuché justo en el podcast de Jaime Ferraro que decían, el meme es ciudadanía, me pareció, digamos, una frase como muy, muy chévere, ¿no? Entonces, este, sí, el internet, vamos. Que muchas disciplinas son como que lo creativo en realidad tiene que estar alejado de lo que pasa en el internet y tiene que estar desconectado y para mí es todo lo contrario, mientras más conectada estoy, como más entiendo cosas, ¿no? y además, depende cómo uno las maneje, ¿no? O sea, como que yo pensaría que mi trabajo, si bien, este, muchas veces puede ser referencial, quien diga que su trabajo no es referencial, este, que nos sentamos a tomar un café, ¿me entiendes? si lo conversábamos porque es imposible, digamos, hoy en día no tener una referencia y es este, y es como tú armas ese collage de imágenes que tienes en la cabeza y mientras más consciente eres de que las referencias que tienes cerca están ahí, más te alejas de ellas, ¿me entiendes? con tu acercamiento hacia tu proyecto, eso es lo que creo, así es que yo, por ejemplo, digo, ok, tengo que hacer un restaurante, ¿me entiendes? Y es como que la onda de este restaurante me parece que calza por un montón de cosas, ¿me entiendes? hay un tema de atmósfera que sí se puede, digamos, trabajar, pero no necesariamente es que lo vas a copiar, ¿no? Justamente al tenerlo cerca vas a ser más cauto, digamos, con que tu diseño esté totalmente alejado, pero a nivel, digamos, balance, digamos, con respecto a algunas cosas sí podría estar, ¿no? O sea, por ejemplo, en la actitud de tener una banca de parque, ¿no? O la actitud de tener una silla de diseño mezclada con esa banca de parque es este, es una información la puedes haber sacado de una referencia y qué sé yo, pero ya luego no copias, pues, ¿no? Luego ya lo organizas diferente y al ser consciente, sí, porque si yo digo voy a diseñar sin referencia es mentira, porque luego hay referencias en absolutamente todos los lugares a los que ves, ya todo se inventó, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, digamos, meterlo a la licuadora con una, con una voz más propia.